Venezolano pretendía salir de Perú con cerca de 2 kilos de droga Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela, Serrapeta y punto El venezolano Pedro Javier Ramos, con seca de 27 años, fue intervenido la noche del miércoles en las inmediaciones de la frontera con Chile, portando un bolso tipo mochila de lona color negro con los paquetes circulares con alcaloide de cocaína por 1 kilo 600 gramos La intervención fue realizada por agentes de la sección fronteras tras visualizar a varios migrantes en actitud sospechosa en las inmediaciones del antiguo complejo fronterizo Santa Rosa ya que esperaban el momento de intentar cruzar la frontera Perú-Chile evadiendo el control migratorio El capitán PNP Edinson Palacios, jefe de la sección fronteras sostuvo que el extranjero Ramos Fonseca inicialmente negó que la mochila le pertenece luego confesó que la droga le fue proporcionada por un compatriota de alias Tripaseca que le ayudaría a cruzar la frontera El fiscal antidrogas Jaime González Caballero dispuso que el venezolano sea puesto a disposición de ese departamento para las investigaciones por 15 días por el presunto delito de tráfico ilícito de droga Este venezolano deja mal parado a sus compatriotas esperando más información sobre este caso te pedimos que te suscribas al canal toca la campanita regálame un like si no hay mucho pedir comparte el video